Hola queridos lectores del Nuevo Diario, estamos aquí con William Calderón que nos va a contar su experiencia. Regresó hace pocos días de España. ¿Qué tal William? ¿Cómo estás? Súper contento, la verdad, de estar ya de vuelta en el país con muchos proyectos y vamos a ver cómo se va desenvolviendo todo. William, contanos cómo te fue por España, qué estuvo creciendo. Estaba haciendo un máster en gestión cultural en la Universidad Carlos III de Madrid. Estuve por ahí un año y tres meses prácticamente y bueno, aparte de estudiar también estuve cantando, estuve viajando mucho. Ha sido realmente un viaje del sueño. William, contanos ahora qué expectativas tienes ahora de trabajo en cuanto a la música aquí en Nicaragua. ¿Cuáles son tus proyectos? Pues vamos a empezar desde ya con la promoción de mi nuevo disco Fácil, que es mi primer disco con canciones completamente nuevas. Tengo canciones ahí de Katia Cardenal, de Elsa Basil, de Nina y Sebastián, de Perros son Popo, de Clara Grun. Trabajé con todos ellos en el proceso de este disco y la verdad es que me tiene bastante contento. Qué bueno. Y bueno, me comentabas fuera de cámara que tenés planificado hacer una gira de conciertos por los principales departamentos del Caragua. Sí, ahorita estamos como en la etapa ya, el disco ya está grabado, lo grabamos justo antes de irme a España con Guillermo Norori y Augusto Mejía en Momotongo Producciones. Pero estamos en el proceso de hacer las fotos del diseño de la portada. De hecho, más tarde me reúno con Erick Monterrosa, que es un fotógrafo que está haciendo cosas súper bonitas para trabajar en la portada del nuevo disco. Y luego planificar una gira por las principales ciudades de Nicaragua. ¿En este disco hay alguna canción que vos hayas escrito? Sí, de hecho hay una canción mía y hay una canción que compuse con Elsa Basil también. Se llama Suelto mi corazón, es una canción muy positiva, con unos ritmos que se pueden bailar perfectamente. La disco es un disco bastante alegre, bastante bailable. Estoy súper contento porque es un paso completamente distinto al William Calderón anterior. ¿Qué podemos esperar en este disco? ¿Ya no vamos a tener las músicas románticas de siempre? No, eso no lo puedo abandonar. De hecho hay una balada que está súper bonita, que va a ser el primer sencillo de este disco. Se llama Cuanto Te Ames, una balada de Elsa Basil, que sirva como de hilo conductor entre el William anterior y este nuevo William, que tiene un género musical completamente distinto. Estamos haciendo música más electrónica, electropop, y la verdad es que estoy bien contento. Vamos a ver qué piensa la gente de esta nueva fase. Bueno William, bienvenido a casa. Espero mi disco y espero que también pronto tengamos un video también musical y cualquiera de esas canciones. Que ahora que lo menciona grabamos un video en Madrid de un tema de Sebastián que está en el disco, de Sebastián Cardenal, se llama Verdad Incompleta, así que también pronto, pronto lo vamos a estar lanzando. Y nada, muchas gracias por la bienvenida, me siento de verdad en casa y gracias a los lectores del Nuevo Diario, por supuesto.